Y con ustedes, Eber Melguizo Y Leonardo Marín, el popular apasurrado Ahí voy Entonces vamos a echarnos las trovas del animal, hombre Leo Claro Melguizo, arranque pues hijo Vamos a trovar compadre, si me puede responder Si usted fuera un animal, ¿qué animal quisiera ser? Ya le digo, ponga cuidado Si yo fuera un animal, quisiera ser lagartija Para poderme meter, por ahí en cualquier endija Eh, buena idea Como tengo tantas deudas y no hay con qué responder Yo quisiera ser hormiga, para no dejarme ver En las mismas me ando yo Yo quisiera ser un perro, de esos de raza fina Para poderme arrastrar, la perra de mi vecina Ay, pobre perrita A veces quisiera ser, el gavilán colorado Para robarme una polla, que me tiene desvelado Ah, rico Pajarillo, pajarillo, como vos quisieras ser Para poderme le volar, esta noche a mi mujer Pajarillo, pajarillo, como vos quisieras ser Para poderme le volar, esta noche a mi mujer Ese requinto Mario Rodríguez Oíste hombre Leo, y Marco Tulio Patiño ¿Qué animal querrá ser? Ese, como le gusta la endija Ese querrá ser una lagartija como yo Cuando estoy en Guayabao, después de tremenda peda Quisiera ser gallinazo, pa' llevarme lo que sea Sinvergüenza como yo A veces cuando en el baño, estregándome me aburro Es cuando medianamente, yo quisiera ser un burro Soñar no cuesta nada, mijo Quisiera ser una pulga debajo de tu vestido Para poderme picar, lo que picar no he podido A picaflores, mirando documentales Yo quisiera ser un nico De todos los animales, es el que pasa más rico Pero no un nico grosero Yo quisiera ser un gallo, que las gallinas respeten Pero no quisiera ser, el gallo del polvorete Ese le viagra Pajarillo, pajarillo, en esta noche serena Quisiera ver como vos, tanta pajarita buena Pajarillo, pajarillo, en esta noche serena Quisiera ver como vos, tanta pajarita buena Vea pues, como baila la perrita con el pico Ah, es que aquí estamos escantando pa' animales Pajarillo, pajarillo, como vos quisiera ser Pa' poderme le volar, esta noche a mi mujer Pajarillo, pajarillo, en esta noche serena Quisiera ver como vos, tanta pajarita buena Pajarillo, 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 en esta noche a mi mujer Pajarillo, pajarillo, perfecto